... Buenos días, bienvenidos. Posteriormente, obtuvimos el apoyo de todos los alcaldes insulados. La colaboración institucional es un paso esencial en nuestra estrategia de innovación. Es retener talento local, avanzar en la estrategia de destino turístico suficientemente eficaz o incluso ineficiente. Ayudar a las pymes innovadoras y a los en relación en los que pretendemos tener una participación clave. El consejero de Economía, Industria y Conocimiento del Gobierno de Canales, don Pedro Ortega, presentará... ...un red fiscal y un red económico. Desde el minuto uno nos tocó anclar ese red fiscal que ha permitido una serie de incentivos. Y de otra parte, tenemos un red económico que además en este momento está en el Congreso, que hemos luchado para adaptarlo 25 años después. La formación de personal investigador, la formación de doctorados, la salida de extranjeros. La clara orientación, el programa 2014-2020, hacia los objetivos de la RIS-3... ...el año 2006, donde la ecopísica gobernó un pueblo carinománico. A partir de ahí, los primeros que hicimos... ...de esa especie de interés, se trabajó durante un tiempo o con un periodo previo al mercado. Ya sabemos cuáles son los retos. Para tener un diálogo en toda el ámbito de las empresas... ...y a partir de ahí, hace un análisis... ...es el 17 de julio de 2017. Hemos ido marcando los plazos y lo importante es que hacer. A partir de ahí, a partir de... ...para arrancar el proyecto en el año 2011. Bien, para entrar un poco en detalle, estos son los cuatro... ...partes de nuestras administraciones de información. Tenemos cuatro retos. Hay los retos que por materia competencial pertenecen al cabildo de sus venturas. Son los retos uno y el reto dos. Gobierno de Canarias, porque las competencias son de... ...y es la importancia de la presidencia. ¿Es un segundo reto? Nada, agradecerle a todos. Gracias. Gracias.